¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es tan fácil como la ver la nata de la tarta de un cumpleaños de un bebé mientras el bebé no se da cuenta! ¡Cosa que he hecho! ¡Como ninja! ¡Adiós! ¡Qué asco! ¡Me pone de los nervios! ¡Nunca olvidaré esto! ¡Le enseñaré qué buena es mi domina mental! ¡Incluso si tengo que perseguirla por este desierto repugnante! Lo de estar a su mismo nivel parece que ha desaparecido, ¿no? Ya le da igual Primero, nivel recuperado Así que... A correr No por nada tengo esto ¡Adiós! Mal cálculo ¡Otra vez! A ver, por favor Concéntrate un poquito Solo un poquito No es tan difícil No cuesta tanto cuadrar un teletransporte ¡Hala! Ahora, si me des un poco de... ¡Adiós! Un poco de vida Mejor, ¿eh? Dame vida ¡Vida no, gemas! Posible Ah, bueno, gracias ¡Uy! ¡Uy! ¡Venga! ¡Mierda! Vale Vale Te lo he usado todavía Pero... Gracias ¡Hala! Vale, no importa Creo Buah No me gusta esto ¡Guarda, por favor! Por si las moscas Me estoy previendo que la voy a cagar Mínimo voy a morirlo a ver Bueno, no morir, pero... Pero sí a reiniciar la pantalla Algo horrible también, por supuesto Un poquito Bueno, a lo mejor no ¿Por qué cambio de opinión? Sí A ver Sube rápido, anda El trepar por la pared no sirve No sirve No sirve No sirve Vaya, por Dios No importa No importa porque este sitio está lleno de... Marrones Cuidado Vale, gracias Joder Joder, santa Corre Se quiere hacer las pelas Oye, oye Corre, corre Corre como solo tú sabes Sube, Marta Que anda ¡Ninja! Nunca mejor de este dos A ver Ah, no No era aquí Era más arriba ¡Uy! Poco más y mitad Sube Corre, corre ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Jódate, Wilbur! Te quedaste sin cenar Eh... No Ya no hace nada Creo Espero Porque no es lo mismo esto ¡Uy! Que poder planear Pero para nada A ver Esto lo podría hacer De dos maneras Más escalar que Pero Prefiero hacerlo De la forma normal ¡Uy! ¡Uf! Bien ¡Muere! Vaya Encima me da Me ha dado la segunda Madre pues nada Habrá que recuperar el nivel Otra vez ¡Mierda! Vale No ¡Oye! ¡Puntas arqueras, tío! Primero A ti te mato Segundo Eso ¿Qué, qué? Ah Uy Pero bueno Y porque no vejo Y porque abundan las gemas y Y los corazones, eh A partes iguales, que si no La ha llevado Clara Ala Ya Ala El último Uy No A ver Vale Mejor Ya está Se acabó No ha sido para tanto Lo que sí va a ser para tanto es esta pelea Como siempre Que es muy cancina y larga Oh, me has encontrado Así es Y te voy a enseñar lo que es una mente disciplinada de verdad La tuya no Si te gusta tanto la disciplina ¿Por qué no lo dijiste antes? Wilbur 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 te puede dar toda la disciplina que quieras Jejejeje Maldita Wilbur Repartidor Repartiendo disciplina Cuidado porque predice Mucho No es raro comerse algún Oye, ¿me disparas? Ah, vale No es raro comerse algún Vamos Lo de correr en una dirección ya no sirve Bueno, pues Abusar de los shurikens Supongo Bueno, espera yo Ah, que tiro cuatro Ni, 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 ni Jejeje Eh, vale Lo mejor aquí entonces es venir con nivel tres Supongo Porque Como traigas nivel cuatro Vamos, quiero decir Si tiras tres El de en medio al menos le va a dar seguro Pero Pero es que disparo cuatro Oye, está quedando muy chulo No sé A ver A ver Uy Quería marear telepodido A ver Tercera Tercera Queda una piedra por dispararle Eh, no jodas Eh, no jodas Venga, no bajo Y ya Muere Muere Por cuarta vez En toda la guía Cabrón Te vencí Te vencí gusano No es un gusano Es un miriapodo Pero Oye, no te distraigas Oye, no te distraigas Lo diría cuando corríes hacia ese cactus Oh, maldición está todo borroso Piensa en mí No en tu estúpido pregamino Vamos a reiniciar el cerebro Venga, hasta luego Oh, aquí está Estaba en mi bolsillo todo el rato ¿Cómo le sentar a Holly El volver a la vida una y otra vez? No sé ¿Dónde está? Mientras que no está viva Oye ¿Dónde se ha metido? Ah, bueno Al menos he aprendido a dominar mi mente Claro Estoy un paso más cerca De convertirme en una verdadera maestra ninja Sí Y te queda la mitad del recorrido Pues Pues nada Ojalá os haya gustado el vídeo Os haya servido para algo Y nos vemos en el próximo Con Cape Crustacean Es el siguiente mundo que nos toca Ya sabéis Chao No Casi Chau 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 Chau